Escribir es algo que hacemos cada día en nuestro iPhone, eso sí, nos puede ahorrar si lo hacemos bien muchísimo tiempo y en este vídeo os voy a dar algunos trucos para mejorar las cosas que yo creo que mucha gente está haciendo mal. Así que vamos a empezar súper rápido y antes de nada nos recomiendo instalar un teclado que sea de terceros a no ser que sea para personalizarlo. Ya sabéis que el teclado básico de Apple no se puede personalizar mucho, pero aún así es para mí la mejor opción para escribir más rápido y creo que tiene todo lo suficiente para que pueda servir en el día a día y además sea para mí el mejor. Así que no os descargáis ningún teclado de terceros, además el de Apple suele ser el más seguro y que algo lea todo lo que estamos escribiendo es algo que me preocupa bastante. Así que vamos a empezar por el primer truco que yo creo que hay mucha gente que hace mal y es que muchas veces queremos escribir un número y lo que hace la gente es pulsar sobre la parte de los números del teclado, poner el número y volver a pulsar sobre las letras. En este caso estamos tardando bastante más tiempo que haciéndolo de la manera que os voy a decir, que es simplemente manteniendo pulsado, escribir el número y ya volvemos a soltar y por tanto no vamos a tener que pulsar varias veces en la parte de abajo a la izquierda. También si queremos escribir varios números, lo suyo sería mantener pulsado con un dedo en la parte de abajo, escribir los números que nosotros queramos y luego ya soltar y por tanto ya estaría, ya podríamos escribir los números que queramos y no tenemos que andar a pulsar varias veces en la parte de abajo a la izquierda. Para mí es mejor opción aunque cuesta un poco acostumbrarse. También cuando queramos borrar mucho texto, mucha gente lo que hace es empezar a borrar ahí como locos y algo que yo recomiendo es directamente deshacer. ¿Cómo podemos deshacer? Pues por una parte vamos a poder agitar nuestro dispositivo y esto es algo que, bueno, no es nada cómodo y realmente aunque sí se puede hacer, pues no lo veo tan útil. Lo que sí veo un poco más útil es utilizar tres dedos, ¿vale? Tres dedos deslizando hacia la izquierda lo que vamos a hacer es activar la opción de deshacer y hacia la derecha vamos a activar la opción de rehacer. Es decir, vamos a poder ir jugando con estos gestos para deshacer el texto que queramos y volverlo a rehacer. La mayoría de veces utilizaremos el de deshacer, pero ya os digo que la verdad que funciona bastante bien y una vez nos acostumbramos nos vamos a ahorrar bastante tiempo entre que borramos mucho texto y hacemos esto que os estoy diciendo. Además, algo que también mucha gente hace es seleccionar un texto para cambiarlo o directamente borrarlo, ¿vale? Y algo que os ahorrará bastante tiempo es saber esto, ya que con una sola pulsación vamos a poder orientar el cursor a donde nosotros queramos. Con dos pulsaciones lo que vamos a hacer es seleccionar solamente la palabra y con tres pulsaciones vamos a seleccionar la línea entera. Por tanto, si queremos borrar una línea entera pulsamos tres veces y ya podremos borrarla incluso si queremos seleccionar, por ejemplo, una sola parte. Vamos a poder pulsar dos veces y una vez para orientar ese cursor. Ya probablemente sepáis que si mantenemos pulsada en la barra espaciadora vamos a poder movernos y utilizar nuestro teclado como un trackpad. Eso sí, lo que poca gente sabe es que si mantenemos primero pulsado el botón que utilizamos para las mayúsculas y luego hacemos este gesto de mantener pulsado en el espacio, vamos a poder seleccionar todo el texto desde esa parte donde hemos seleccionado por primera vez. Como estáis viendo es mucho más fácil que lo veáis, que os lo tenga que explicar, ¿vale? Realmente si mantenemos pulsado y deslizamos vamos a poder seleccionar todo aquello que nosotros queramos. Yo creo que esto es algo que poca gente sabe y realmente es útil. También algo poco común y que debéis saber es que se puede cortar y pegar utilizando tres dedos. Para ello simplemente vamos a pellizcar hacia nosotros para copiar o incluso cortar y luego también vamos a pellizcar hacia el dispositivo para pegar aquello que tengamos en el portapapeles. La verdad que de vez en cuando se mueve un poco la pantalla, pero una vez nos acostumbramos a hacerlo rápido yo creo que podemos ahorrar bastante tiempo entre que copiamos una palabra y la pegamos en otro sitio o directamente pegamos algo que ya teníamos en el portapapeles sin tener que pulsar y darle a pegar. También hay mucha gente que pierde el tiempo poniendo puntos y aparte o punto y un espacio. Pues para ello debemos irnos aquí a teclado si queremos ahorrar tiempo y activar la opción esta de función de rápida de punto. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es pulsando dos veces en el espacio vamos a crear un punto y además un espacio. Con esto no tendremos que ir al punto y poner el espacio de manera separada sino que lo hará todo junto simplemente con este pequeño truco. Esto ya muchos probablemente lo utilicéis pero creo que es súper útil y de lo que más nos va a ahorrar tiempo que es el hecho de la sustitución de texto. Si nos vamos a ajustes aquí al teclado vamos a poder encontrar esta opción donde arriba tendremos que poner todo aquello que queremos resumir simplemente poniendo la palabra de abajo. Para que veáis un ejemplo, por ejemplo yo cada vez que quiero poner mi mail pongo simplemente en mi mail y ya me pone directamente ahí el correo que yo tengo. Esto podemos hacerlo con cualquier otra palabra para así ahorrarnos tiempo. Por ejemplo yo tengo muchos emojis de esta manera ya que no quiero ir al apartado de emoji buscar el emoji que voy a utilizar en ese momento simplemente con esta palabra ya se pondrá y ya se sustituirá directamente el emoji. También escribir con una sola mano es mucho más sencillo si utilizamos este truco. Ya sé que es algo que ya todo el mundo sabe pero creo que es útil saberlo de vez en cuando. Manteniendo pulsado en esta opción vamos a poder ponerlo. Además si estamos en Safari mucha gente esto no lo hace y pierde un poquito el tiempo ya que las terminaciones .com, .es, .mx dependiendo de vuestro país vamos a poder ponerlas directamente en el punto manteniendo pulsado. Así podremos buscar más rápido un sitio o una terminación en este caso. Y por último hay muchos de vosotros que probablemente uséis o queráis utilizar la opción de iOS 16 que es nueva para el teclado de la vibración. Esto podemos en sonidos y vibraciones activarlo aquí en la parte de abajo y directamente vamos a poder saber de manera háptica aquellas letras cuando las estamos tocando. Esto puede ser útil pero debéis saber que va a afectar a la batería. Esto nos lo dice Apple directamente aquí en su web oficial por tanto debéis tener en cuenta esto que a mí me parece bastante útil pero prefiero guardar algo de batería y prescindir de esta opción. Así que chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Han sido algunos tips que probablemente muchos ya lo sabíais, otros no así que dejadme en los comentarios si tenéis alguno más o cuál de estos creéis que os va a ser más útil a la hora de escribir. Así que nos vemos como siempre chicos, muchísimas gracias por estar ahí de verdad y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!